Famosa cantante del rock and roll fue discriminada al embarazarse y tuvo que dejar su banda. Marta y los Ventura fueron de las últimas agrupaciones baladistas que se crearon en la época dorada del rock and roll. Tuvieron éxitos como Gotas de lluvia al caer. La época dorada del rock and roll en México le abrió las puertas a varios jóvenes que se vieron interesados por el género que estaba dominando la radio. Uno de los grupos más destacados fue Marta y los Ventura, una banda que salió de la escena musical cuando su vocalista se embarazó y sufrió discriminación. Después del declive del cine de oro, la popularidad del rock and roll creció, no solo en las estaciones de radio, sino también en la pantalla grande, en donde estrellas como César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vásquez, Angélica María, entre otros que ya eran conocidos por trabajar con Pedro Infante, entre muchas otras, protagonizaron diferentes películas de temática juvenil que cautivó al público de esos años. Debido al machismo de la época, las figuras más destacadas eran hombres. Sin embargo, poco a poco las mujeres empezaron a crecer en el género. Julissa abrió el camino para las solistas, mientras que las Mariettes fueron el primer grupo de mujeres en el rock and roll. En este panorama surgió Marta y los Ventura, banda que tenía como vocalista a una mujer, quien después se convirtió en una referente importante de la música. En la colonia Nueva Santa María, ubicada en la Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, surgió una banda llamada Los Willard, conformada por Paco Rexo en la voz principal, Alfonso Vale en el bajo, Salvador Abarca en la batería y en la guitarra Vicente Montes. Después, en el año de 1967, se incorporó la hermana de Alfonso, Marta Ventura, quien comenzó como corista. La joven, aunque había terminado su carrera de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se sintió atraída por los escenarios, pues le gustaba cantar temas de La banda consiguió una audición para la disquera Orfeón. Sin embargo, Grexel, el vocalista, no llegó a la cita. Así es que Marta tomó su lugar y el director artístico de la compañía, José Hegrus, le eligió como la titular y le cambió el nombre a la agrupación por Marta y los Ventura. Nuestro lanzamiento discográfico fue en el año de 1968, después de una gira por Panamá y Nicaragua, contó la rockera en una entrevista. Gotas de lluvia al caer, Alma mía, Amor qué malo eres y Toda una vida, fueron algunos de sus éxitos musicales que tocaron en la radio y en la televisión, como en programas de Silvia y Enrique, conducido por la viva del cine de oro Silvia Pinal y por el cantante de rock and roll Enrique Guzmán, quien en ese momento ambos eran pareja. A pesar de que el grupo de rock and roll tenía cada vez más popularidad entre el público joven, Marta y los Ventura se disolvieron después de que la vocalista se embarazara. En el año de 1969, la cantante se casó con el baterista Salvador Abarca y al año siguiente estaban en espera de su primer bebé. No quisieron que apareciera en el programa de Silvia y Enrique porque estaba embarazada. Entonces, decidí o mi vida personal o mi vida en el grupo, contó Marta Ventura, sobre las razones por las que abandonó a la banda. Sin embargo, indicó que después de dar a luz comenzó su carrera como solista. La cantante presentó, yo ya no quiero olvidarlo, en el primer festival de la OTI, cuando concursó Juan Gabriel, El Cuervo, Napoleón y Óscar Chávez. Asimismo, incursionó en el son cubano y otros ritmos que le alejaron poco a poco del género con el que debutó y la mantuvieron activa por más de 50 años. Hay una diferencia muy marcada entre ser hombre en la música y ser mujer en la música, porque no creen que una mujer tenga más capacidad que un hombre. No aceptan que una mujer los controle y además los dirija. Es difícil por el tipo de país en el que estamos, un país de limitaciones. La que se deja, se la lleva entre las patas, dijo sobre su paso en el rock and roll Marta Ventura, quien falleció el día 9 de julio del año del 2020. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias. 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 Gracias.